Y la gente de Gazzatura Favi Para Gazzatura Favi A Juan Marina Toda la gente de Gazzatura Favi Para Kilmer Royola Y los fuertes Te dejaste un día de a mi lado dejando un profundo dolor En ti no me vi sin tus besos, mi vida se fue con tu amor Me corrí mil senderos, a ti no te inventé de echar hasta el olvido Traté de olvidar tu amor superar, pero hasta hoy no he podido Traté de olvidar tu amor superar, pero hasta hoy no he podido Cuando me encuentre mi soledad, en mi mente comienza a surgir El recuerdo de aquella mujer, que una vez fue todo mi vivir De mi mente la quiero sacar, pero mi corazón me reclama Es inútil tratar de apagar, el fuego de su amor en mi alma Y para todos los que te vuelvan para dar La mejora de Gazzatura Favi Fernando Escobar Conquerillo Los fuertes Y el Anderson El Lechero Hola Roquín Te dejaste un día de a mi lado dejando un profundo dolor En ti no me vi sin tus besos, mi vida se fue con tu amor Me corrí mil senderos, a ti no te inventé de echar hasta el olvido Traté de olvidar tu amor superar, pero hasta hoy no he podido Traté de olvidar tu amor superar, pero hasta hoy no he podido Cuando me encuentre mi soledad, en mi mente comienza a surgir El recuerdo de aquella mujer, que una vez fue todo mi vivir De mi mente la quiero sacar, pero mi corazón me reclama Es inútil tratar de apagar, el fuego de su amor en mi alma Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Arriba la mano, para Pallecita, Ceruel Palahar, de Fernando Escobar Los saludos cariñosos, para la gente de los nazis, de La Perla Ahí viene la gente de La Perla, saluda para Quillones Coco Rata, para José Velázquez, Roberto, el ángel de la música Rocky Los Ángeles, para la gente de Escala Musical Para Jackie, saluda para Rocky, para Roberto Carros, para Olga, Marilín, Angie Y la gente de Aromas, arriba la mano, y todas las perlas, arriba A Juan Marilín, así Veneno Veneno Para ti en los dedos, el primer aniversario Felicidades A veces no te encontré, te busqué y ya no estabas Solo una carta encontré, diciendo porque marchabas Hablaba de la incomprensión, hablaba de mi desconfianza De mi ser, no te permiso, y de lo mucho que me amabas Me di cuenta de mi error, y lloré como un niño Amor, te he pedido perdón, por sentarte sin motivo Pero es que te quiero tanto, que mi amor te hace daño No quiero que tú te hagas, mejor me te dé mi lado Vive sin mí Amor, perdón, y ojalá que seas feliz Y aunque me muera de tanto y tanto amor por ti Solo te ocuparás de que sufrí Dime sin mí Dime de donde nunca te alcancé, mi amor Solo tú que de la vida nace a tanto amor Por eso te queré, amor, no es sin mí Se lo merece, no te encontré, te busqué y ya estabas Cuando una carta encontré, diciendo porque marchabas Hablaba de la incomprensión, hablaba de mi desconfianza De mi ser, no te permiso, y de lo mucho que me amabas De mi cuenta, de mi amor, y lloré como un niño Amor, te he pedido perdón, por sentarte sin motivo Pero es que te quiero tanto, que mi amor te hace daño No quiero que tú te hagas, mejor me te dé mi lado Y sin mí, amor, perdón, y ojalá que seas feliz Y aunque me muera de tanto y tanto amor por ti Solo te ocuparás de que sufrí Y de sin mí, vete a donde nunca te alcancé, mi amor Así que tú tienes la vida más amada, yo No te supe que ver, amor, no es sin mí Bueno, ahí estamos, otro éxito de Amor Marina